hola a todos como están bienvenidos a mi canal hoy les traigo la reseña de los nuevos labiales de edición limitada rose de abón comenzamos con el vídeo bueno acá tenemos la nueva colección rose de abón son tres tonos vamos a abrirlas vamos a empezar por el tono de plima uve vamos a abrir miren lo que es el packaging hermoso seguimos por boom boom rouge y acá tenemos el tono violeta miren lo que son los packaging hermosa colección bueno les cuento un poquito sobre estos labiales son acabado ultra mate 100% cómodos con factor solar de protección solar 15 y además tiene la textura aterciopelada no resecan los labios con aceite de palta bueno vamos a ir tono por tono vamos a hacer los swatch y después vamos a probarlo en los labios por eso no tengo el labial puesto vamos a empezar con el tono templi mauvé templi mauvé les comento que tienen una punta de precisión este es el tono templi mauvé vamos a hacer el swatch Es así Tono hermoso Este es Dempli Mauve Seguimos con el tono Boom Boom Rouge Este es un tono Más rojito Vamos a ver la diferencia ¿Ven? La diferencia Y por último El tono violeta Es así Es como un tonito nude Muy lindo Así son los tonos Y ahora vamos a hacer Vamos a probar en los labios El primero que vamos a probar Es el tono violeta Así es como se ve el tono Muy lindo este tono Me encanta Bueno Ahora vamos a retirar Y ahora vamos a aplicar el tono Boom Boom Rouge Boom Boom Rouge Así es como queda aplicado Es muy lindo el tono Es muy lindo el tono Bueno Retiramos Y vamos a pasar A probar El tercero Que es Dempli Mauve Si es el tono Si es el tono Es hermoso Bueno 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 Estos labiales son espectaculares Tienen desacabado Mate Aterciopelados No resecan los labios Son Un Diez Los tres tonos Son Espectacularmente Hermosos Los recomiendo mucho Fuimos probando Desde el más claro Hasta el más oscuro Amé Esta colección La colección Rosé Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden suscribirse Dar like Compartir Seguirme en mi Instagram Adiós Adiós